El 30 de junio termina el contrato y bueno, en diciembre nos salió un llamado, lo que quiere decir que termina el programa. Hasta donde tenemos entendido, parecería ser que se va a intentar trabajar más que nada desde las Secretarías de Juventud en conjunción con INJU. Pero en realidad sabemos lo que se escuche y lo que escucha todo el mundo. ¿El programa no se sabe si va a seguir entonces? No, no, el programa en sí no sigue, el programa se corta. O sea, esto que hacíamos nosotros, como de la atención a los chiquilines y la ida de lugares, desde lo que es el programa en sí no. Puede haber otro modo de trabajo con juventud, sí, pero no el programa en sí. ¿Cuánto tiempo estuvo el programa? Y el programa en sí, como 8 años tal vez. Y básicamente para aquella gente que tal vez no lo conocía mucho, ¿qué era lo que hacía? Y bueno, nosotros trabajábamos con todas las juventudes desde 14 a 29 años. Por un lado teníamos, desde que tuvimos la casita, mucho puertas adentro con talleres y demás, pero también con instituciones, ya sea instituciones públicas como liceos, como la universidad y demás, como también centros juveniles, también instituciones privadas. Trabajábamos con todas las juventudes, inclusive por ejemplo con ASDOPAY, con Dame tu mano. O sea, intentábamos buscar aquellas juventudes con ciertas discapacidades, aquellas juventudes con vulnerabilidades socioeconómicas, pero también las juventudes que no se ven las vulnerabilidades que tienen, porque mentira que todos no tenemos alguna. Y intentábamos realmente intercalar con todos ellos. O sea, no ir uno a uno trabajando con, sino hacer cosas que fueran todos juntos. Dentro de lo visible, que era a nivel nacional, estaban las 5K como lo que era más visible, más como, ah, INJU 5K. Pero también estaban, por ejemplo, las ferias Germina, que eran las ferias de emprendedores juveniles. Esas se hacían en realidad en Montevideo únicamente. Y a partir de que el equipo de Paysandú dio la propuesta y dio la inquietud de por qué no salir al interior, se empezaron a hacer en el interior y en Paysandú se hacía todos los años en la Semana de la Cerveza. Este año que no tuvimos eso, lo que hicimos fue hacer algo indudablemente, que no tuvo nada que ver, pero bueno, era como por no dejarlo sin nada, una Germina virtual. ¿Hasta el 30 de junio van a seguir trabajando? ¿Hay determinados proyectos que siguen en pie? Sí, en realidad, en este caso, la emergencia sanitaria también afectó muchísimo la manera en que veníamos trabajando. Habíamos generado como un contacto, un movimiento muy lindo acá en la casita, venían grupos en la mañana, grupos en la tarde, teníamos talleres. Y bueno, todo eso se vio sumamente afectado. Y buscamos la forma de poder seguir en contacto con los jóvenes y trabajando con ellos desde otro lugar, que en este caso es la virtualidad. Recién, como comentaba Cecilia, recién esta semana o la semana pasada empezamos a hacer las visitas a los proyectos Somos de Acá, que son proyectos para jóvenes del medio rural, porque le dieron el aval a Megap para salir a hacer las visitas, en realidad. Y después, bueno, hemos trabajado todo lo que tiene que ver con las redes sociales y como comentaba Cecilia, quisimos también presentar la oportunidad de acompañar un proyecto que en su inicio lo presenta el Centro Juvenil Estrella del Sur, que tiene que ver con la recuperación de los bañados en la zona San Martín, ahí la avenida que va para el puerto, que están como recuperando toda esa zona. Y los chicos hicieron una investigación respecto a qué son los bañados, cómo se conforman, un montón de cosas respecto a eso. Entonces nosotros en apoyo, como que hicimos un llamado para otros grupos de jóvenes que quisieran enriquecer y acompañar ese proyecto. Para eso habíamos puesto como el 22 de mayo como fecha límite para presentarse y nos han preguntado, hay gente que está como con intenciones de presentarse, pero bueno, estamos esperando, instamos también a que se presenten lo antes posible si ya tienen alguna idea. Y aquellos que tengan una idea y les quedan pocos días, ¿cómo tienen que hacer? Nos pueden mandar a las redes sociales, tanto a Facebook, como a Instagram, como al correo electrónico que es impulsa.paisandu.gmail.com Nos escriben al WhatsApp, nos hacen llegar su idea, vamos a decir.